Desde tempranas horas de la mañana de este martes 28 de enero, se vienen adelantando los trabajos de reparación de las afectaciones presentadas en la fibra óptica de redes de Azucap TV San Jorge. Desde muy tempranas horas de la mañana venimos realizando estos trabajos que se vieron afectados por un artefacto explosivo que le pusieron a la policía la semana anterior. Estábamos a la espera de unos materiales que nos llegaron y nos llegaron ayer y estamos restableciendo el servicio. En este momento ya se encuentra restablecido el servicio de internet. El personal del área operativa de Azucap TV San Jorge ha venido desarrollando los trabajos correspondientes para realizar las mejoras pertinentes en el servicio. Ahí estamos nuevamente fusionando todos los hilos, por parte del ser humano nos hacen estos daños y decirles que nos tengan paciencia, que nosotros estamos para darles el mejor servicio de internet de la ciudad. Ya se logró restablecer el servicio de internet satisfactoriamente para el beneficio de todos nuestros usuarios ante la afectación presentada por el artefacto contra la fuerza pública presentado en días anteriores.